Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, este fin ven es un nuevo vídeo informativo, en este caso vamos a cubrir un montonazo de novedades rápidas de Stellaris, ahí va siendo bastante traya de cortar y voy a intentar ir un poco en orden de las cosas que os pueden ir interesando más de mayor a menor. En primer lugar deciros que en la Epic Games Store está andando gratuitamente el Surviving Mars, que bueno es un juego que yo creo que se queda un poco a mitad, en plan no está mal, no es mal juego ni mucho menos, está bien, no es nada que te vaya a cambiar el mundo, tuve un par de DLCs, si no me equivoco que lo hacían un poquito más entretenido, y no es un juego que fuese a recomendar su compra ni mucho menos, o sea yo me lo he pasado bien jugando, pero bueno, siendo que lo dan gratis, por eso que si queréis dar una oportunidad, básicamente gestionar tu colonia terrícola en Marte, en ese planteamiento de que la humanidad se está colonizando Marte y tal, así que bueno, echadle un vistazo si os interesa, yo que sé, pilladlo que está gratis, ¿no? En segundo lugar, muy importante, Humble Bundle de Stellaris, si recordáis en su momento hubo uno potentísimo de U4 y uno potentísimo de CK2, rollo que por 12€ o algo así más o menos, te hacías con el juego completo, y un poco similar han creado este de Stellaris, no viven todos los DLCs, pero viven muchísimos, bastante interesantes y golosos, y en general es totalmente recomendado, vamos, o sea, vamos a echarle un vistazo por un euro que ya es el juego base, yo probablemente compre alguna edición completa para sortearlo o lo que sea, porque esto suele estar brutal, ¿vale? En fin, por un euro el juego base, siempre recomiendo tenerlos, sea cual sea, porque lo van actualizando gratuitamente, y luego ya te planteas si te gusta el juego, hacerte con algún DLC, ¿no? Pero por un euro, joder, el juego base está bien. Luego a 7€ y medio, este tier creo que no renta mucho, porque, o sea, tanto Utopia como Leviathan son super buenos, ¿vale? El problema es que Plantoids es un DLC más cosmético, sin más, ¿vale? Y el tema es que no valen todos lo mismo, Utopia es super importante, Leviathan es más pequeño, este tier creo que es el menos interesante, ¿vale? Pero bueno, aún así está bien, pero vamos, ya puestos a dejarte 7€ y medio, déjate 13€ y consigues ya, pues, básicamente las dos expansiones gordas que son Apocalypse y Megacorp, es cierto que faltaría Federations a todo esto, pero, joder, que ya está en Synthetic Dawn, que es un poco más meh, y este que es un poco estilo, el de Leviathan, que está muy bien también, ¿vale? En general, Utopia es buenísimo, Leviathan es muy bueno, bueno, Megacorp, Apocalypse, son super importantes también, y este está bien, ¿vale? Entonces, chavales, eh, oportunidad de oro para, si no tenéis nada de Stellaris y queréis arrancar con vuestra colección, o, o absolutamente cualquier cosa, jugar esto es, está muy muy bien de precio, de verdad, 12€, y si siempre tenéis ese, ese problema para ver si haceros con el juego de forma legal y ese tipo de cosas, pues, un momento muy bueno de haceros, de empezar vuestra colección, como digo, y aparte del dinero lo podéis donar a la, a distintas empresas, si no me equivoco, pues, por ejemplo, pues, eh, organizaciones benéficas de distinto tipo, que le podéis echar un vistazo si queréis, no sé si las podéis elegir vosotros, pero bueno, ahí está, ¿no? Así que, bueno, muy recomendable que le echéis un vistazo a este Humble Bundle, eh, no es tan flexible, yo creo, como el de U4 en su momento, y desde luego no son tan buenos, ¿no? la idea de, de los otros que por unos 12€ te hacías con el del juego completo, no es tan bueno este, pero no así están muy bien, ¿no? Así que, bueno, muy recomendable echarle un vistazo, ¿vale? Luego, otra cosita, han sacado hoy el Kickstarter, arrancado hoy, si no me equivoco, del juego de mesa de Stellaris, se llama Infinity Legacy, vale, cuando he empezado a grabar este vídeo iba por 440.000€, recaudados, ya era por 480.000€, ok, probablemente a lo que voy a terminar el vídeo ya estemos en el medio millón, y bueno, juego de mesa de Stellaris, eh, qué decir, eh, me gustan los juegos de mesa, no soy muy, o sea, no es que jueguen muchísimo, pero bueno, eh, por reservarlos, que no sé cuánto dinero es exactamente, eh, o sea, son carillos estos juegos, ¿vale? La apuesta mínima son 110 dólares, que serían unos 100 euros, 93 euros, dice aproximadamente aquí, son caros los juegos de mesa, pero suelen valer la pena, porque obviamente es mucho material físico, personalizado y tal, entonces, echarle un vistazo si queréis, aquí estamos viendo un poco el producto, en tal breve mesa que en principio tú vas explorando, jugas con tus amigos, o con la familia, o con quien sea que obligues a jugar este tipo de cosas, y pues eso, estilo Stellaris, ¿no? Te vas expandiendo un poco al principio, marcando tu territorio, luego tienes que hacer tus alianzas, pegarte con otras personas, hacer tus ejércitos, hay cartas, tiene todo muy buena pinta, la verdad que tiene pinta de que se lo están currando un montón, eh, yo si es posible intentaré conseguir una copia, o sea, intentaré pedir, no creo que me la pueda permitir comprar ahora mismo, vale, y intentaré enseñarla cuando salga, o algo así como, eh, con los de Leu, el juego de Leu 4 ya me dijeron que me mandaría una copia cuando sea, será Infinite Legacy, por algún motivo, y supongo que si tiene éxito y tal, pues habrá expansiones que hay planeadas, como podéis ver, expansión de imperios, expansión de fronteras, un poco como el Catan, y alguna miniatura, no sé, está guapo tío, si sois fans de Stellaris, seguro que os mola tío, en plan, estas cosas suelen molar bastante a la gente, así que bueno, eso, cositas importantes a enseñar, y luego, más cositas, no he traído diarios de desarrollo últimamente de Stellaris, vamos a ir a, eh, porque los últimos han sido un poco mea, o sea, no es que estén mal, vale, pero, eh, no está actualizada la wiki, pero bueno, son cosas rollo, eh, esto, en plan, así hemos hecho el arte, en Nemesis, no, así hemos hecho los efectos de sonido, entonces un diario sobre esto, entonces no me ha parecido interesante traerlo, por eso no lo he traído, y el de esta semana un poco similar, eh, mejoras al, al lenguaje de escritura del código de, con el que está programado el juego, mejoras al modelo, entonces son cosas un poquito que, que he decidido que no son lo suficientemente interesantes como para traerse, que hay un vídeo pendiente sobre el senado, si no me equivoco, y eso sí que lo tengo que traer, pero bueno, como veis un montón de cositas mix de Stellaris que os quería plantear, que os quería recordar, sobre todo, eh, de, de cada estos productos gratuitos, ¿no?, bueno, gratuito el caso de, de lo de la Epic Store, ¿no?, del juego ese, que aprovechéis a pillar esto si queréis, probablemente, o sea, lo que digo, vale aquí, 110 euros, unos 93 dólares, y se, saldría en torno a abril del año que viene, el problema de esto es que, cuando salga el juego, probablemente no valga 93 euros, o 110 dólares, probablemente valga 160, 170, quiero decir, el de, eh, el de Cruiser Kings, a ver cuánto cuesta, eh, jaja, salen mis video powers, bueno, no es tan caro, ¿no?, no está en Amazon ni nada así, bueno, bueno, unos 60 euros ponía, ¿no?, pero, aquí en Amazon, a ver, eh, en fin, no sé, echadle un besazo si queréis, si os interesan ese tipo de productos, ¿vale, chicos?, poquito más que decir por mi parte, espero que os haya resultado de interés el vídeo, y nos vemos en el próximo, chao, chao.